Amigos del canal HZ, un videíto más con otra toma, descubrimos otro lugar. El río San Antonio, acá Argentina, allá Brasil. Esta es la desembocadura desde otro punto, desde otro ángulo. Este río San Antonio viene, el río San Antonio viene, creo que se forma con el Pepirí después. Son aguas muy mansas. Allá viene algún objeto de basura que se lo va llevando el río. Muchísimo calor. Parque Nacional Iguazú, Brasil. Parque Nacional Iguazú, Argentina. Final de la República Argentina. Punto extremo noreste de la República Argentina. Quería mostrarles esto porque realmente no lo habíamos visto. Canal HZ, siempre con cositas interesantes que a nuestros suscriptores les pueden gustar. Acá estamos a 10 kilómetros de Andresito. Se puede llegar por asfalto y después haces unos kilómetros por un camino que está bien de ripio. Y ves todo esto, que es un regalo a la naturaleza, pero aprendemos historia también. Hemos perdido territorio, pero a lo pavo, a lo pavo. En el norte, acá, la provincia de Misiones era el doble de esto. Bueno, un gran abrazo a todos. Si les gustó, hagan clic en gusté, like y hagan sus comentarios. 6 de febrero del 2023, provincia de Misiones, de este lado, estado de Paraná, del otro. Ciudad de Andresito, de este lado, de aquel lado, Capanema, en Brasil. Chau chau a todos. Espero les haya gustado. Hasta luego.